Este es el vídeo grog de FORCEPUNK Estamos en FORCESCANNER TV Y le traemos algo muy especial, la PS2 Más de 10 años desde que salió Y ahora es cuando vamos a echar unas partidas al Radical Pickers Que salió para la PS1 Vamos a jugar con retrocompatibilidad en la PS2 Estamos impacientes ya Aquí la tenemos dos Vamos a empezar abriendo la PS2 Vamos a empezar abriendo la PS2 Vamos a empezar abriendo la PS2 Ahí la tenemos Ahí la tenemos Los cromados Es de cabo Leimientos de a adesso Los cromados Li debts Pero no Esta es la mejora ¡Vamos a por el segundo! Buenas, soy Fortez y estamos en Fortez Game PD. Hoy seguimos con el unboxing de la PS2 FAD Silver. Y aquí tenemos uno de los mandos que también son planeados. He probado. ¡Madreña madre! Así que vamos a abrirlo. Está bastante guapo, ¿eh? También vamos a ir probando con Michael Myers de la PS1. Esto ha sido todo. ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo!